Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa, porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. ¡Hey, Jorge! ¡Acá estoy! No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. Estuviste increíble. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Muy bien! ¡Los veremos luego! ¡Sí, claro! ¡Adiós! Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo. ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono. Exploración Geométrica Natural presenta... ¡Piratas de la Incógnita! ¡Guau! ¿Te gustaría navegar en un barco como ese, Honly? Ese barco no se hundiría con el soplido de un mono. ¡El SS Incógnita fue atacado por el pirata Bésame Sombrero Negro! ¡Barco pirata visto en proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A toda velocidad! Eran barcos tan elegantes y limpios. ¿No sería increíble ser un capitán de esa época? El mejor barco que había surcado los mares era el SS Dignidad. Lo capitaneaba el mundialmente conocido Capitán Honly. No había otro capitán más hábil, ordenando o con nariz más húmeda. ¡Todo en orden, Capitán Honly! Gracias a usted, señor. ¿Sabe lo que su aprobación representa para mí? La tripulación del Capitán Honly era siempre ordenada y eficiente. Nadie mejor para dominar la brisa que el Capitán Honly. El mejor marino en la historia de los vientos. Pero navegar no siempre era fácil. El viento soplaba tan fuerte que los piratas alcanzaron al Dignidad antes de que el Capitán Honly pudiera dar órdenes. A los piratas los comandaba... El pirata Sombrero Amarillo. Es famoso, señor. Hola, ¿cómo están? Es que nos apoderamos de su barco. Porque eso hacen los piratas, ¿no? Pero lo más indigno no era haber puesto al Capitán Honly en su calabozo. Era esto. ¿Y tú quién eres? Amiguito, me agradas. Oye, sal a divertirte. Jorge quería colgarla donde el Capitán pudiera disfrutarla. Luego, a Jorge se le ocurrió cómo podría ayudar al Capitán Honly. Jorge, ¿estás ahí a... ¡Oh, qué barbaridad! Es decir... ¡Despierten! ¡Ay, pónganse los chalecos! ¡Nos llenamos de agua! ¡Nos hundimos! ¡Hay que regresar a nuestro barco! El Capitán Honly aprovechó el viento... ¡Y levaron velas! ¡Jorge! ¡Jorge! Eso suena divertido, ¿no crees, Jorge? ¡Jajá! ¿Qué crees, Hundley? Tu amigo Jorge irá a navegar hoy con nosotros. Al menos Hundley sabía qué esperar y estaba preparado. Hola, Jorge. Buen clima para volar papalotes, ¿eh? Ten cuidado o perderé el control. Hay que tener el control del papalote. Lo siento. No puedo darle el control a un citadino sin experiencia. No es tan fácil como parece. Estudié tres años la escala Buford. Y jamás cometo errores. Cielos. Jamás podré bajarlo. Oye, Jorge. Para ser citadino, qué bien trepas árboles. ¡Ni un rasguño! Gracias, Jorge. Como recompensa, te dejaré volarlo. ¡Bill! ¡Billie! ¡Ya voy! Le prometí a mamá ayudarle con una calabaza. No me tardaré. ¡Ya sé! ¡Quédate a cuidar el papalote! ¡Ajá! ¡Ajá! Jorge pensó que podría cuidarlo aún mejor mientras lo volaba. ¡Oh! 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 Jorge ya estaba volando el papalote. O, mejor dicho, el papalote a él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo tienes! Se fue sin despedirse, citadinos. No se esperó, vaya, para nunca haber volado un papá. ¿Papalote? ¡Lo hizo volar más alto que yo! ¿Ah? ¡Guau! ¿Qué tal, Bill? ¿Tiene binoculares? Sí, claro. ¿Qué hay en la cola del papalote? ¡Ay, es Jorge! ¿Es Jorge? ¿Qué? ¡Y trae una ardilla en la cabeza! ¿Llama al departamento de bomberos? Sí, señor. ¿Para qué? ¡No lo sé! ¡Ellos siempre saben qué hacer! ¿Y usted qué va a hacer? Pues tengo que ir tras él, Bill. ¿Jorge? ¡Jorge! Era su amigo, el hombre del son... ¡Planeador amarillo! Bien, chicos, sujétense. ¡Nos vamos a casa! Jorge jamás olvidaría el día en que fue casi una ave. Y además de ser casi una ave, conoció algo que no les gusta a las ardillas. ¡Eres un volador de papalotes nato, Jorge! ¡Qué bien! ¡Vamos a comer! ¡Tú también, amigo saltarín! ¡Ya es hora de bajarlo, Jorge! Bienvenidos al increíble Jardín Botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Vinny, yo te gano! ¡Los arándanos son mi fruta favorita! ¡Vamos, Jorge! Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. Regla número uno. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? Ah, no. Recibir la aprobación de un adulto. Cierto. Regla número dos. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas si son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. ¡Síganme! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La tierra está fuera de eje. O... Olvidé cargar las baterías. Ah, bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¿Y Bill? Bill... Bill... Bill, ¿a dónde vas? Por acá. Tengo mi brújula de respaldo. Es por acá, amigos. Bill, un novato jamás deje el camino. Es la regla número tres. Bill. Bill, la emoción está aumentando porque rumbo andan buscando. En esta dirección, verde. En esta dirección, un camino. Jorge no podía creer lo que veía. Alguien trataba de romper esa rama. Alguien no estaba siendo un buen novato. ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol. ¡Ey! ¡Ey! ¿Eres un mono? ¡Genial! Siempre quise tener un mono, pero mi madre no me dejó. Tenía que hacer algo y rápido. El árbol peligraba. ¡Ay! ¡No va a ganar! Oye, devuélveme mi sombrero, mono. ¡Ah! No era su intención que se mojara el sombrero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! O el hombre. Pero no se podía quedar. Tenía que ir a ver el árbol. Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol. Con algo pegajoso. Muy pegajoso. Como... ...lodo. ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! Ay, perdón por dejarte en ese árbol. ¡Ah! ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso. Tuvimos un día difícil. ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero. Y luego desaparecen mis tijeras. Oigan, ¿qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah, ¿Jorge? ¿Qué? ¡Oh, oh, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Ya sé. El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas y tú creíste que lastimaba el árbol. ¡Ajá! Hubieras preguntado. Pero, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! Eres un mono. Bueno, te explicaré. Esto se llama podar. Cortas con cuidado y así jamás lastimas al árbol. ¡Espere! ¡Ya lo tengo! Ah, señor guía de novatos. Según esto, ¿va en la dirección equivocada? ¿O va en la correcta? ¡Olvídelo! ¡Prosiga! Ese es un transbordador. Transporta personas y autos por el río. Jorge amaba los autos. Pero autos y barcos juntos era la fórmula perfecta de la transportación. ¡Hola! Hoy es la exhibición anual de modelos de barcos. ¡Grandes premios para barcos pequeños! ¡Jorge! ¡Aquí estoy! ¿Qué te parece, Jorge? Son como la novia de los marinos. ¿Un citadino como tú sabía eso? ¡Guau! ¿Tú lo hiciste, Bill? Sí, señor. Es un barco impresionante. ¿No lo crees, Jorge? Ah, gracias. Pero no se compara con el ballenero del señor Quinn. Es ese de allá. ¡Ah! ¡Súban redes! ¡A la orden, capital! Y ya vio ese, el arca de la señora Rankins. Y miren todos esos barcos que están por allá. Será una competencia muy dura este año. No debes subestimarte, Bill. Créeme, tu barco está bien hecho. ¡Suerte! Sí, claro. Quédate con Bill. Instalaré esto aquí. Yo estaré en las gradas. Iré a apartar lugar para poder ver competir a Bill. Me gustaría ganar un reconocimiento. Tuve que ahorrar nueve semanas para comprar todo el material. ¡Ah! Tengo que ir a repartir el diario. ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? ¡Ah! ¡Ah! Jorge no entendía qué le había hecho Se veía perfecto Pero algo sí sabía ¡No! Bill no podría concursar con ese barco Jorge tenía que construirle otro y rápido Por desgracia, Jorge no tenía idea de cómo hacerlo Muy bien Un barco ancho Al que le sale vapor Y una propela Ya terminé Llevaré mi bicicleta a mi casa ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¡Chú! ¡Ah! 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 ¡Vaya suerte! ¡Me hiciste un gran favor, Jorge! ¡Olvidé cerrarle las ventanas! Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala. Para que no se les mete el agua. ¡Muchas felicidades, Jorge! No sabía que habías hecho un bote. Lo convencí de que entrara. ¿Y ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. Hora de dormir en la ciudad. Hora en la que a todos los monos les gusta oír un buen cuento. De todos los cuentos antes de dormir, el de Doggy 00 era el favorito de Jorge. Descubrir secretos es trabajo de un superespía. Y Doggy 00 es el mejor. ¡Ajá! Se ayuda de muchas herramientas. Ah, es un periscopio. ¿Lo recuerdas? Bueno, dentro del tubo hay dos espejos. El espejo de este lado refleja lo que esté apuntando al espejo de este lado. Y así Doggy 00 puede ver cosas, sin que los demás sepan que está ahí. Muy bien. Buenas noches, pequeño mono espía. Al siguiente día, Jorge empezó a practicar cómo ser un superespía como Doggy 00. Jorge, si tienes papel para reciclar, ponlo en esta caja, ¿sí? ¿Jorge? ¡Bujá! ¡Oh! Un superespía necesitaba un nombre. Jorge se convirtió... En el Mono 00. Profesora Weisman, no sé si pudiera... ¿Podemos vernos una hora más tarde? Un superespía debía ser astuto, discreto... Y rápido con las manos... Y pies. Hay algo que quiero comprarle a Jorge. ¡Le va a encantar! A veces, los superespías debían actuar en cubiertos. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Llevaba solo dos minutos de superespía... Y Mono 00 ya tenía su primera misión. Averiguar lo que el hombre del sombrero amarillo iba a darle. ¡Uhú! Tardó un tiempo en encontrar el ángulo correcto del periscopio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uhú! Necesitaría algo para integrar bien las piezas. Al fin, Mono 00 tenía su periscopio de espía. Y justo a tiempo. ¡Ah! ¡No! Excepto Charki. ¡Ahh! ¡Ah! 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 Ahora, ¿cómo podría vigilar al hombre del sombrero amarillo? ¡Ah! ¡Eh! ¡A mi foto! ¿Eh? ¿Qué pasa? No me habrás estado espiando, ¿verdad, Jorge? ¡Sí, sí! ¿Tú hiciste esto? ¿Ah? Ajá. ¡Guau! ¡Está muy bien! ¿En serio? Pero déjame decirte, Jorge, que no es correcto espiar a las personas. Eso podría arruinar sorpresas como esta. ¿Quieres un periscopio oficial de Toggy 00 o preferirías hacer otro? ¡Ah! ¿Quieres los dos? Si eres un mono superespía... Necesitas herramientas para no perder de vista nada. ¡Bienvenido, Giorgio! ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No puedo jugar! Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa. ¡Sally Tecio! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. ¡Dijo que habría pan fresco! ¡No veo pan recién hecho! Su gusto es delicado. Pero su voz no lo es tanto. ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada. ¡Meow! ¡Meow! ¡Eva! ¡Uh! ¡Uh! Jorge quería reemplazar la pieza rota. Había visto al chef poner el resto en la olla. ¡Ja! No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Jorge debía tener cuidado. ¡Ja! ¡Uh! ¡Había cambiado! ¡Oh! Tal vez, tal vez no solo eran los reposteros. Tal vez, todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía las cosas quebradizas en cosas esponjosas. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué más podría volver esponjoso? ¡Ja! ¿Un huevo suave y esponjoso? ¡Ja! ¡Eso sería gracioso! ¡Ja! ¡Ja! Buena candidata para esponjarse. Si el azúcar fuera suave y esponjosa, en lugar de granulosa, se masticaría como goma de mascar. ¡Ja! Puso azúcar en la olla para esponjar. ¡Ja! Pero desapareció. ¡Ja! Esto no tenía sentido. ¡Ja! 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 Jorge estaba seguro que esa cosa café era una patata. ¡Ja! 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 ¡Qué raro! Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más. ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya. Parece que las cucharas no se esponjan. Eso, espere. Esto no me gustó nada. Pero huele bien. Tenía razón. Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían. ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? Es que el mono fue quien cocinó. ¡Rico! Pero sí dijo que no le gustaba. Si usted lo hizo, no. Pero para un mono... ¡Quiero la receta! Bueno... Olvídelo, la tengo. Tal vez las cocinas no son mágicas. Tal vez sus cocineros son mágicos. Ñoki, ¿cómo le haces para perder todos los moños, eh? Cualquier día que se empieza olfateando y se termina con galletas, es un excelente día. ¿Qué te pareció la exhibición? ¿No son fascinantes todas las razas? ¿Te gustaría ver a los ganadores de cerca? ¡Au! 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 Y a los peludos... ¡Au! 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 ¿Habías visto antes tantos perros inolvidables? ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! Vaya, parece que sí se divirtieron. Espero que no haya dado problemas. No dio ningún problema. ¡Guau! Me da gusto oír eso. Debo irme. Te veré mañana. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¿Y te gustó la exhibición de perros? Jorge quería decirle al hombre del sombrero amarillo cuántos perros increíbles había visto. Pero solo recordaba tres. Está bien, será luego. Ah, Jorge, ¿podrías llevar estas cartas al correo? Te preparé un sándwich por si tienes hambre. Y cuando termine, me contarás todo sobre los perros. Jorge temía no poderle contar más al hombre. Porque a pesar de que se esforzaba, solo podía recordar tres. Solo había una solución. A pesar de que viera una y otra vez a los perros, no recordaba más que a tres. Obviamente, no había forma de que un mono los recordara a todos. Atención. ¿Pueden los dueños de los ganadores pasar por aquí? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Había tres grandes, tres pequeños y tres peludos ¡Jorge! ¡Ya llegué! ¡Honley! Dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Mi cobertor! ¡Nuevo! ¡Jorge! ¡Hay como veinte perros en la casa! ¡Jorge recordaba a todos los perros! ¿Y de dónde salieron estos tres y tres y tres? ¡Nueve perros! ¡Dímelo! Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos Bien, ya están donde deben estar ¡Honley! ¡Deténgan ese alto! ¡Honley va ahí! ¡Regresen! El sombrero del hombre del sombrero amarillo era especial Pero, ¿qué lo hacía tan especial? ¡Jorge! ¡Ya es hora de irnos! Cuando me ponga el sombrero es que ya estoy listo ¿Qué? Está bien, fue gracioso Pero conoces la regla Nadie juega con mi sombrero amarillo ¿Cuánto le gustaba el sombrero amarillo? ¿Qué hacía el sombrero amarillo tan especial? ¡Se estaba divirtiendo! ¡Jorge, necesito el sombrero para mi plática en el museo! Por favor, no juegues con él ¡Eso era lo que Jorge quería! ¡Un sombrero con el que pudiera jugar! ¡Jorge quería que su sombrero fuera algo más que un sombrero cualquiera! Y en conclusión, bla, bla, etcétera, etcétera Y continuamos ¡Vaya, Jorge! ¡Qué lindo sombrero! ¡Y amarillo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Puedo verlo? ¡Ajá! Oye, Jorge, que sombrero tan divertido ¡Ajá! ¡Guau! Si hubiera tenido uno como este, nunca hubiera comprado el sombrero amarillo. Era el mejor cumplido que alguien le había hecho a Jorge. ¿Qué? ¿Quieres que me lo quede? Es el mejor regalo que me han dado, Jorge. ¡Ah! Y es increíblemente cómodo. ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¡Tengo cinco minutos para llegar al museo y dar mi plática! ¡Debo dar una buena impresión! Jorge se sentía tentado a jugar con el sombrero, pero le habían dicho que no lo hiciera, porque debía usarlo para dar una plática muy importante. ¡En el museo! ¡Ay, no! ¡Oh! La profesora Weisman me pidió que hablara del método científico. Y todos hemos oído decir, todo lo que gira va y viene. ¿O no es así? ¿Acaso dije algo malo? No. Continúe. Esto es fascinante. Ay, ¿qué traigo en el sombrero? ¡Ay! Es el sombrero de... De hecho, yo puedo explicarlo. Lo importante en el método científico es la creatividad, correr riesgos y estar dispuesto a fracasar. Y estableció ese punto en forma muy dramática. ¿Eso hice? ¡Ah! ¡Cuánta modestia! ¿Dónde consigo un sombrero igual? Jorge lo hizo. Yo quiero uno. Para mí, dos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Científicamente sensacional! Y es por eso que pusieron una fotografía de Jorge en una pared del museo. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Buenos días, Jorge. ¡Ah! Déjame dormir cinco minutos más, ¿eh? ¡Ah! ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube y los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la Isla Zani y suban a la Pitón Turbo 3000. ¡Ordenes del Capitán! A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000. Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. ¡Ja, ja, ja! Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto. No hay razón para temerles a las montañas rusas. ¡Ah! Ah, que lo disfrutes mucho. ¡Uf! Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. ¿Ah? Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. ¡Ja, ja, ja! Lo siento. No te puedes subir al Pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! ¡Oh! ¡Oh! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡No! Eso es. No les tengo miedo a las montañas rusas. ¡Me da miedo perder mi sombrero amarillo! ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? No me gusta que haya rostros tristes en mi parque. Hola, Capitán Sani. Es que este mono es muy pequeño para subir al Pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? ¡Bah! No es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos... otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Sí! Puedes subirte, Jorge. Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¿Eh? ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete!